¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ups! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡No es justo! ¡Alguien que calle! ¡Ya basta! ¡No es justo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Quítalo ya! ¡Soy súper fuerte! ¡Qué tonto! ¡Lo es! ¡No puede ser! ¡ foster! ¡Estoy muy bien! ¡Oye! ¡Decente amigo! ¡Qué genial! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¿Puedo entrar conmigo? ¡Hola! ¿Cómo me encontraste? ¿De dónde eres, amigo? ¡Soy de Canadá! ¡Soy verde! ¡Amo tu color! ¡Hola, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!